Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Alejandra, soy consultora natural de Chile y en esta oportunidad les traigo el unboxing del ciclo 14. En primer lugar, les quiero mostrar el labial que estoy usando, que es de los Mate Power en barra de la línea 1. El color es Rosé 4M. De rosado no tiene nada, este es un color naranjo para mí, es un naranjito muy bonito, es un tono tipo terracota, es un tono muy bonito, pero de rosado nada, es naranjito. Lo que también tengo que contarles es que no se tienen que olvidar de suscribirse a mi canal, darle un like, comentar. Bueno, comencemos. En esta oportunidad tengo dos cajitas y van a haber algunas cosas que no van a estar porque las he tenido que entregar. Gracias a Dios las estoy vendiendo, entonces no alcanzaste el unboxing antes. Primera cajita, y ustedes a que las ordeno y todo. Vamos. Lo primero que estuve adquiriendo fue este kit que estaba, que es el perfume, que es el Eau de Toilette Flor de Loire, con sus dos jaboncitos. Pero uno de los jabones ya los vendí y este otro se queda para mí porque ustedes saben que yo hago la semana de la fragancia. No se olviden de seguirme en Instagram, a Leleón Valdivia. Así que les voy a mostrar el jaboncito porque me encanta que vengan en estas cajitas, se ven muy lindos y los jaboncitos son así. Esta es su imagen, muy bonita. Y el aroma, éxito, es el mismo que el perfume. Lo que sí debo decir es que este yo no lo había adquirido, no lo había probado, la caja es preciosa. No está con el papel celofán porque yo ya lo abrí y ya lo probé porque la curiosidad me mata. Me encantan las botellitas, son preciosas. Ahí está, Ecos Flor de Lugar. Son hermosas estas botellitas. Bueno, y el aroma para mí es muy suave, no tiene nada de flores intensas. Son flores suavecitas, así que me encantó. Es para utilizarlo en cualquier momento y con hartas ganas porque no te va a molestar porque el aroma es muy sutil. Me encantó. Y tengo el aceite de Flor de Lugar, así que estoy muy feliz. Voy a poder hacer mi semana de la fragancia. Nada más que voy a tener que adjuntar una cremita distinta porque no tengo cremita de Flor de Lugar. Eso es para mí. Lo otro que estuve adquiriendo y que no lo tengo, no tengo la otra parte, es que había un kit especial para las consultoras por el tema de la semana de la consultoría porque estuvimos de aniversario. Muchos saludos a todas las consultoras y consultores de todo el mundo. Y ese kit consistía en un perfume masculino de Kayak Ultra con este perfume Kayak Ultra femenino. Y yo tampoco había tenido la posibilidad de adquirirlo, así que lo hice. El de hombre lo está usando el marido y lo encuentro bastante suave. Le gustan más intensos y lo encuentro suave. A mí me encantó el aroma. Lo encontré un aroma fresquito, rico, ideal como para este tiempo. Y este es el de dama, el femenino, entre comillas, porque ustedes saben que los perfumes se pueden usar hombre y mujer, no hay problema. Eso depende del gusto de cada uno. Y este perfume, este eau de toilette, me encantó. Su packaging es precioso. Este tiene la particularidad de que se puede dejar en el refrigerador. Lo puedes conservar helado para refrescarte en la primavera y verano. Así que es un muy buen dato. Me encantó, como les digo, su packaging. Precioso. Y el aroma también me gustó. No es de mis favoritos. Ustedes saben que me gustan los dulces diamaderados. Pero este, sí, está bien. Es un perfume más cítrico. Y la verdad es que me gustó harto para darle una opción a mis clientes que no les gustan mucho los dulces. Así que este es un perfume que se va a quedar en mi poder. Pero me va a quedar como tester también. Sé que sale de catálogo, pero de repente aparece online. Así que por ahí hay que adquirir algunos ejemplares. Lo otro que estuve adquiriendo es el kit que venía. El Body Splash de Durazno y Flor de Pera. Su jabón líquido, Durazno y Flor de Pera. Y también venía la crema que yo ya la vendí de 200 ml. ¿Y por qué la vendí? Porque yo tengo la crema de 400 ml que salió el año pasado. Entonces, como tengo esa crema, no era necesario que tuviera la otra. Así que la otra se quedó en stock. O sea, ya se vendió de hecho. Porque es un aroma que a mí me encanta. Me fascina ese aroma para esta temporada. Es un aroma veraniego, agradable, dulcecito, pero no empalagoso. Es muy rico. Yo se los recomiendo a todos. Su empaque es en tono naranjito. Así que este es un muy rico Body Splash. Que se va a mi semana la fragancia. Próximamente lo van a ver. Y por favor, el envase del jabón líquido. Muy hermoso. Y trae bastante cantidad. Yo iba a comprar dos de estos. Pero después me arrepentí porque 200 ml igual es harto. Y acá en la casa no solo ocupamos jabones líquidos, sino que también en barra. Y tengo los de en barra del año pasado. Entonces no era necesario. Así que ahí está seque. Otro que estuve adquiriendo por consultoría es este lanzamiento que a mí me tenía muy intrigada. Maravilloso. Que no se me caiga ninguno. Estas preciosas aguas. Que yo las quiero la verdad es que todas. Había una que me tenía como en duda. Y hay otra que todavía no la pruebo. ¿Por qué? Primero que nada. Tengo jabuticaba. Aquí está jabuticaba. Está cerradita. Bien, aquí está jabuticaba. Y aquí estoy esperando y dudando. Yo conozco este aroma. Tengo su envase anterior. Me encanta. A mí me queda como un perfume. Me dura muchísimo esta agua. Y esta la tengo todavía reservada. No sabemos si la vamos a abrir todavía. No sabemos porque incluye a mi hija que también le gustan todas estas cosas. Tengo aguas cítricos. Que esto es igual que el fumar de cítricos. Que también la tengo. Entonces también queda ahí stand-by. Me encanta la cajita. Es preciosa. Y después tengo esta que es el aguas lirio. Pero esta agua no la tenemos en catálogo. Esta es un lanzamiento. Entonces yo sí o sí esta la iba a abrir. Pero justo, justo me la pidieron. Así que esta se va. Voy a tener que en el pedido que viene ahora que es del siglo XV. Cuando se lanzan aguas, ahí voy a tener que encargar otra agüita de lirios. Y yo creo que algunas más porque a mi clientela les gustaron bastante. Porque es muy bonita la presentación. Les voy a mostrar la última que venía en este kit. Que es el aguas de violeta. Que esto es lo mismo que campes de violeta. Que yo nunca la quise adquirir. Porque a mí el floral no me gusta. Y la verdad es que les dije no. Les voy a dar una oportunidad. Aparte de que si no me gusta seguro se lo queda la vale. Y me decidí y la abrí. Por eso está haciendo el celofán. Y cuál es mi sorpresa. Al abrir esta botella. Me encuentro con esta preciosidad. Por favor. Díganme que no es hermosa la botella. Es una botella de vidrio. Muy hermosa. Su tapa es de plástico. Pero la botella es de vidrio. Es muy linda. Y decidí y la probé. Y no me molestó tanto. Yo no sé si me enamoré más del envase. Pero la verdad es que... Aceptadas las aguas de violeta. Se queda en mi colección. Entonces. Es tanto lo que nos gustó a mí y a mi hija. Este packaging. Queremos comprarnos una repisa especial. Para colocar estas aguas. Y que se luzcan. Que estén todas juntitas. Y se vean hermosas. Porque su presentación es maravillosa. Esto para ser un regalo. Uuuu. Que es como una reina. Porque regalas. Las aguas no son aromas tan cargantes. Son aromas suaves. Entonces tú. Creo que puede ser un regalo a ciegas. Que tú puedas agregarle una cremita. Un jaboncito. Y con eso vas a dejar a la persona. Pero enamorada de estas fragancias. Porque son muy ricas. Y livianitas. Y además. El envase. Había otra promoción. En consultoría. Que cuando te metes a la PP. Sale porque son como promociones especiales. Para las consultoras. Y ahí venía un perfume. Que a mí me dejó impactada. El lanzamiento. De este año. De este perfume masculino. Que es el Homen Dome. Impactada. ¿Por qué? Porque es un perfume. Que les gustó a muchos de mis clientes. Y aquí en la casa también. Venía un muy buen valor. Así que yo me estoqué. Pedí tres. Y por supuesto ya vendí uno. Así que quedan dos. De hecho vendí también. En alguna oportunidad tuve lo que son los desodorantes. Que para mí son las colonias de esta línea. Y también las vendí todas. Entonces yo tengo clientela de Saroma. Y quise pedir solo tres. No sé si voy a pedir más. Pero por el momento están esos tres. O sea ahora dos. Para mi stock. Es muy buen perfume. Lo otro que pedí. Que estaba en la revista. Era un kit que venía. Este perfume que es el Urbano Noix. Es un perfume muy agradable. Muy rico. Es un poco intenso. No es tan suave. El otro. El Urbano Recreia. Es un aroma súper fresco. Este es más intenso. Igual de rico. Y este venía de regalo. Con su colonia desodorante. El Splat. Y ese ya lo vendí. Así que me quedé solamente con el perfumito. Pero próximamente se va a vender. Porque este es un muy buen perfume. Y sobre todo yo lo vendo harto a los lolos. Lo otro que estuve encargando. Es otro entre comillas lanzamiento. Que yo estuve esperando. Porque ya tengo su Body Splat. Lo adquirí en ciclos anteriores. Pero me faltaba la crema y el jabón. Y cha 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 cha. Apareció la crema y el jabón de ciruela y jengibre rosa. Así que van a ver esto también en la semana de las vacancias. Porque hoy que me gustan estas cosas. Por Dios. Su packaging precioso. Este es más chiquitito. Sí, esta es una cremita de 100 ml. Eso fue lo único que fue como come. Pero dije yo no voy a comprar dos tampoco. Y aquí están los jabones en barra. Que esto a mí me sirve muchísimo. Yo sé que hay muchas consultoras. Y consultores obviamente. Que les cuesta mucho sacar lo que es los jabones en barra. Yo lo que hago es cuando. Y que hacemos muchas. Es cuando hay clientes que compran. Cuando compran una buena cantidad de productos. Uno les da de regalo un jaboncito. Pero además. Yo los ofrezco. Y los publico. Al menos estos los publico a 990 pesos cada uno. Y la verdad es que así. Se venden súper rápido. Y yo lo hago porque de verdad que. Por ejemplo en casa. Yo siempre me quedo con uno para la casa. Oye el aroma es exquisito. Esto deja todo pasado. Me quedo con uno para la casa. Y los otros cuatro los vendo. Entonces siempre uno recupera el dinero. A lo mejor quizás no lo vas a recuperar todo. Porque una caja de estas. Cuesta un poco más caro. Pero de alguna manera. Pedir 990 pesos por cada jabón. Hace que la gente te lo compre. Entonces rápidamente sacas. Y liberas stock de tus productos. Después estuve pidiendo. Venía en oferta la línea Lumina. De cabello químicamente dañado. Yo tengo varios productos de estos. Pero me faltaban las máscaras. Así que decidí. Y compré dos de estas máscaras. Para tener en stock. Para armar el kit completo. Y ya vendí uno igual. Así que me queda una sola en stock. También compré en consultoría. Esta otra promoción. Que es el. Venía el champú de químicamente dañado. Y venía el champú matizador. El moradito. Pero también venía con la cremita. Esta la azul. La agua. Ya la vendí. Vendí inmediatamente la crema agua. Una cliente le encantó. Y me quedaron con estos dos. Me quedé con estos dos. Así que este se vende. Siempre es necesario tenerlo. Se vende mucho. Y este. Decidí comprar. El acondicionador solito. Porque sabía que me iba a llegar este. Entonces así. Hice el kit. Más este. Y ya tengo para. Algún otro cliente que necesite. El kit de químicamente dañado. Porque la idea. Es utilizar como la gama completa. Yo por lo general. Les recomiendo a las clientas. Que primero. Se coloquen la máscara de pelo. No al final. Sino que al principio. Que hagan una especie de masaje. Antes de. Con esta mascarita. Luego se lo retiran. Y posteriormente. Se lavan su pelo. Se retienen el champú. Y luego finalizan con el acondicionador. Y con eso. Estarían listas. Para su tratamiento. Eso es por lo menos así. Yo lo uso. Y a mí me ha funcionado bien. Tengo por acá. Un kit. Que lo tengo medio cojo. Que esto venía. El acondicionador. El champú. Y la máscara de morumuro. Pero en unos pedidos anteriores. Me había llegado el acondicionador antiguo. Entonces dije. Ay. ¿Por qué me digo? No quise reclamar. Y lo dejé como en mi stock personal. Pero sí lo incluí en otro kit. Para poder venderlo. Y se fue. Entonces me quedé con estos dos. Pero siempre se venden. Así que no es problema. Una de las cosas que venía de regalo. Por. Digamos. Este es un regalo por amarre. Que se llama. Por hacer. Pedido en el siglo XIII. Y siglo XIV. Te llegaba. El dispensador de jabón de maracuyá. Más su repuesto. Yo el jabón ya lo vendí. El dispensador. Así que me queda. El repuesto para mi stock. Y eso es todo en esta caja. Siguiente caja. Quiero mencionarles que en este pedido. No alcancé a llegar a mi franja. Con lo que hice. Pero posteriormente hice. Tuve que hacer dos repiques. Para aprovechar unas promociones. Así que ahí llegué. Todos estos son los porteles de las facturas. Las bolsas. Las bolsas. También me vendían. Varias de estas. De hecho ya repartí varias de estas. Que son las tiras de. Las muestras del frescor de aceite. Y ya algunas están medias solas. Porque he repartido productos. De aguas de vidrios. También tengo un 2, 3, 4. Pero tenía más. Porque insisto. Repartí. Y también me llegaron de jabutica. Súper bien por las muestritas. También lo que estuve encargando. Fue una promoción. Que había de. También del catálogo. De la revista. Venía la crema. La manteca. De Ucuba. Venía más. Con su pulpa de manos. De 75 gramos. Así que estuve encargando. Dos de estos kits. Ese es uno. Y el segundo. Les muestro solo la crema. Porque ya la manteca la vendí. Porque tengo cubiertas. Fieles. A esta manteca espesa. Que sirve. Para cuando de verdad tienes. Mucha, mucha resequedad. Es un 7. Junto con la manteca de castaño. Otra promoción. Que también adquirí por consultoría. Que me encantó. Fue esta cajita de jabones. Con dos. Cremas de manos de Ucuba. También estaba súper bueno este kit. Porque aparte que las cremas son de 75 gramos. Venía esta cajita de jabones. Que yo no tenía en stock. Que aquí viene. Castaña, endiroa, burití y pitanga. Pero lo que más me gustó. Es que. Burití y pitanga. Vienen en exfoliante. Y me encantó. Así que esas. Una de estas cajas va a quedar acá en la casa. Pedí tres. Una la vendí. Y esta otra. Queda en stock. Y aquí está. Con sus. Dos. Cremitas. De hecho. Aquí tengo. Otra cremita. De la otra caja. Que ya la vendí. Y que la otra crema también la vendí. O sea. Quedé con varias de Ucuba. Igual para tener stock. Lo otro que estuve pidiendo. Es este kit. Mini. Del meu primero humor. Con el past humor. Me encantan estos. Me encantan estos formatos. Porque. Ayuda mucho a la gente. A que pruebe los perfumes. Y también sirve para regalar. Para hacer una atención. Algún lolo. Alguna lolita. Para que empiecen a utilizar perfumes. Estos miniaturas. Quedan pero. Muy. Muy bien. Así que de estos pedí. Cuatro. Y ya. Tengo uno. Este es el segundo. El tercero. Ya vendí el humor. Y este es el cuarto. Que el otro se quedó mi hija. Para su colección. Y este que está. Sin también el papel celofán. También es para mi hijo. Para su colección. De las. De los mini. Me gusta que tengan también su colección de perfumería. También estuve pidiendo. Una promo de maquillaje. Que había. En donde tú podías elegir. La base. Un delineador de ojos. Y la máscara. De una. Y yo la verdad es que hace rato que quería probarla. Porque es la única máscara que no he probado todavía. Así que la compré. Así que la compré. Entonces. Aquí estuve pidiendo. Esta promo. Con la base. Pidí puras bases Radianz. Me dio dos. Esta es la máscara secret. Y este lo pedí con el lápiz delineador negro. El HD. ¿Por qué pedí con esto? Porque este lo quiero dejar para mí. Porque el que me vino de regalo en alguna oportunidad. Se lo quedó mi hija. Y a ella le encantó. Porque lo testió. Lo usó en la línea de agua. Tanto abajo como arriba. Y le funcionó súper bien. No se le corrió. Y este es el lápiz HD. Es súper bueno. Esto es como una especie de carbón. Porque pinta muchísimo. Pinta muy negro. Es una cremita. La verdad es que es súper bueno. Después pedí la base Claro 6. También con su máscara. Y con el lápiz larga duración. En el color violeta. A la base se las voy a mostrar. La base. La base viene en este formato. Tipo pasta dental. Son súper buenas estas bases. Yo la uso. Es para mí. Junto con la HD. Son las mejores bases. En el caso mío. Para piel normal. A seca. Inclusive para pieles mixas. También sirve. Y esta es la máscara Secret. Es precioso. Son paques. Me encanta. Es maravilloso. Esta es mía. Así que se las voy a mostrar. Su cepillo es de silicona. Así son las cerdas. Y después tiene esa cosita. Que está ahí. Que tú la giras. Y al girarlo. No sé si se va a alcanzar a notar. Vamos a colocar ahí. Ahí lo giré. Ahí lo giré. Y el cepillo queda totalmente enroscado. Como una espiral. Así que. Esta máscara. No la he testeado todavía. La voy a testear esta semana. Así que ahí les voy a estar contando. Cómo me va con esta. Y aquí adquirimos. Como les dije. El color. Violeta. De los nuevos lápices. Me encantan los delineadores de ojos. Soy fanática de estas cosas. Y lo vamos a probar. Ahí está el tono. Violeta. Y finalmente. El otro kit que hice. Fue este. Que es con la. De las bases. Pedirla. Claro. Cuatro. El claro seis. Y medio dos. Así. Con su máscara. Y con este. Que es el lápiz verde. El lápiz negro. Verde y morado. Se quedan conmigo. Uy. Esto es una mantequilla. Si se fijan. Es un verde súper súper oscuro. Casi un negro. Diría yo. Ah. Y finalmente. Pedí un. Lápiz plumón. Para cejas. Que lo uso yo. Y lo dejé para. Lo compré para tener esto. Porque de repente. Las clientas igual. Quieren algo para las cejas. Y lo único que me llegó de regalo. En esta oportunidad. Fue de la venta anticipada. La. Crema de manos. De Bebocuba. La antigua. Y me encanta que me haya vendido esta de regalo. Porque este formato. Es en manteca. El de. El que tenemos actualmente. Es pulpa. Este es el que tenemos ahora. Es pulpa. Me encanta el packaging de esta crema. Es muy bonito. Ahí está. Ucuba. Precioso su envase. Rojo. Pero para mí. La gracia que tiene. Esta. Que es más espesa. La dejo en mi stop. Para los caballeros. Que necesitan una crema más untuosa. Así que. Agradecida. De. Que me hayan mandado. Esta manteca. Que me encanta muchísimo. Y eso sería todo entonces. Este primer pedido del siglo XIV. Como les digo. Hice dos más. No sé si los voy a grabar. Porque en realidad. A veces no me queda tiempo. Tengo que entregar. Y me pasa esto. Que me ocurrió ahora. Que les tengo que mostrar. Así como por goteras. Pero bueno. Hay veces que no se puede hacer más. Pero eso. Así que. Voy a ver si es que alcanzo a grabarles el repique. O por último. Para que conozcan los premios. Que me van a llegar. Y pues sería. Eso sería. Todo. Por este. Video del unboxing. Del ciclo XIV. Espero a todos ustedes. Que les vaya muy bien. Que tengan mucho éxito en sus ventas. Y nos vemos. En un próximo video. Cuídense mucho. Y no te olvides. Suscríbete a mi canal. Que con eso me ayudas muchísimo. Chao. Chao.